Música Enero 27, Santa Ángela de Merici Celebramos a esta santa de origen italiano Nació en la región de Venecia alrededor del año 1470 De joven recibe el hábito de la tercera orden de San Francisco Y reúne a un grupo de mujeres jóvenes con las que hizo camino de oración y de apostolado Y surge el carisma de la caridad, de la atención a las niñas, jóvenes y adolescentes De allí surge la comunidad fundada por ella bajo el patrocinio de Santa Úrsula En el año de 1535 De allí que a esta comunidad se le llame las hermanas Ursulinas Muere en el año 1540 Me gustaría rescatar dos recomendaciones que ella le daba a sus compañeras de apostolado En el servicio a las niñas que tenían a su cargo Primer consejo, conocerlas Incluso ella dice saberle sus nombres Ser cercanas a sus hijas espirituales Que la cercanía les dará autoridad Y esto entronca con su segunda enseñanza Les pedía que nunca impusieran por la violencia su autoridad Que la autoridad se ganaba con el respeto, con la cercanía, con la suavidad de trato Aunque a veces decía también hay que actuar con autoridad cuando la situación lo amerite Pedimos la intercesión de esta gran mujer por todas las madres del mundo Para que el Señor les dé la sabiduría en la educación de sus hijos Para que vivan esa autoridad cristiana Y que el Señor les dé la gracia de conducirlas De conducirles por el camino del bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!